Por defender a su mascota de un perro pitbull, un hombre de sabaneta perdió una falange, según denunció el dueño del pitbull, además fue hasta el hospital a golpearlo. Yohairo Osorio sacó a pasear a su perro, Bimbo, en el sector Caña Veralejo de Sabaneta. Según él, cuando estaba a punto de retornar a su casa, apareció el pitbull y atacó a su mascota. Yohairo no dudó en defenderlo y eso le costó la falange de su pulgar derecho. Yo oyendo los aullidos, los chillidos de él, eso fue instintivo, yo me tiré como a separarlos. Estuvimos un rato y de pronto yo veo que el perro este sale, sale, se soltó. Pero cuando yo me levanto, no tengo el dedo, me mochó el dedo y una mordida. En medio de su dolor y con la falange, al parecer devorada por el pitbull, este hombre debió sufrir otra agresión en pleno hospital. Llegó el dueño del perro, yo pensaría que es lo más normal, hombre, que el señor llegaba, aunque sea por lo menos a tener consideración conmigo, comprensión. No, que yo era un bruto. ¿Cómo me mete usted en una pelea de dos perros y más con uno tan bravo como el mío? Y usted es un bruto y me manoteó. A Bimbo debieron cogerle tres puntos. John Jairo perdió su falange y ahora está pendiente de que se haga justicia con el dueño del otro perro. A Bimbo debieron cogerle tres puntos.